Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. El país está atravesando hoy por una de las tragedias más graves en los últimos tiempos. La actual ola invernal producida por el fenómeno de la niña, tiene a los medios de comunicación volcados al cubrimiento hora a hora de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el papel de los medios en estas situaciones? ¿Cómo debería ser el cubrimiento y la actuación de los periodistas y comunicadores en casos de emergencia y desastres naturales? Escuchemos hoy las conclusiones. A ver, para nosotros en Televentioquia Noticias, las regiones son la prioridad y por eso precisamente tenemos esa red de corresponsales que hoy cubren el 95% del departamento. Precisamente para evitar eso, para evitar que las noticias sean Medellín, el Oriente Cercano, lo que antes pasaba y garantizar que eso que está pasando en municipios muy alejados, en veredas que generalmente no figuran, nosotros en Televentioquia Noticias lo registremos, lo mostremos y eso en gran medida sirve para que haya una acción más efectiva, para que se atienda a esa gente oportunamente. Digamos que ahí entra en juego esa función y esa responsabilidad social de los medios, de acercarlos a la gente, de hacer un periodismo ciudadano que contribuya a eso. Obviamente que los canales regionales tienen un papel fundamental y es informar lo que ocurre en las regiones. De hecho, el éxito que ha tenido Televentioquia es que es un canal propio del departamento y que llega a todos los pueblos y esto genera más credibilidad y más atención en el televidente porque mucha gente que vive, digamos, en Medellín quiere ver qué pasa en Urrao, qué pasa en Ituango y allá está su corresponsal y entonces obviamente esto atrae más a la gente. El televidente le interesa saber qué pasó, dónde pasó y cómo pasó, para informarse básicamente, para saber cómo actuar o cómo no actuar. El televidente espera en primera instancia una información de servicio para saber en qué medida está afectada una zona que le interesa, para saber en qué medida puede o no puede circular por determinados lugares. Eso es lo primero y de hecho los informativos se centran en eso, en esa información inicial, en esa información general, para que la gente sepa qué es lo que está pasando. A mí me pareciera que los periodistas deberían tener una formación en temas de gestión del riesgo desde la academia y los que están en el ejercicio profesional deberían tener, pienso yo también, preparaciones adecuadas para eso. Siempre que se pueda evitar una tragedia, siempre que con nuestra información podamos evitar una situación de desastre o de calamidad para una comunidad, se hace. Y con los corresponsales tenemos esa ventaja. Muchas de las informaciones que se publican en el noticiero y que vienen de los municipios son alertas, son advertencias que la misma gente está diciendo o que los organismos de dirección y de control y de socorro de un municipio están diciendo para evitar precisamente esas tragedias mayores. Nosotros tenemos un trabajo muy importante, muy serio, muy fuerte y casi en todas las emisiones se maneja. Más allá de lo que haya pasado, es qué puede pasar para que la gente esté prevenida, para que la gente sea consciente y sobre todo para evitar una tragedia mayor. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!